Amigos del Parche Televisión, continuamos desde el Parque Belalcázar con el doctor Ernesto Rodríguez Sánchez, también candidato a la alcaldía y concejal actual. Doctor, bienvenido al Parche Televisión. Muy buenos días al Parche y a toda la audiencia que tiene en nuestro municipio y en el exterior. Doctor Ernesto, pues una de las cosas importantes que es el operativo, hoy que nos reúne desde las tempranas horas, estamos viendo las imágenes en pantalla del diferente operativo que han hecho. Doctor Ernesto, ¿qué opinión le merece usted como candidato al primer cargo público del municipio de Yumbo? Me parece muy bien que esta clase de operativos se lleven a cabo en nuestro municipio, pero no quiero creer que sea solamente por los últimos acontecimientos que se han tenido aquí, que han enlutado a nuestra sociedad. Quisiera entender y saber que estos operativos se van a seguir llevando a cabo durante todos los días del año. Yumbo merece una especial atención y ojalá pues que la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado entiendan de que estos operativos deben de realizarse de manera permanente en nuestro municipio. Doctor Ernesto Rodríguez, el tema de seguridad personal a nivel de candidato de Ernesto Rodríguez, ¿cómo tiene apoyo por parte de la Policía del Estado o siguen operando ustedes con escoltas propios? Bueno, el día de ayer tuvimos un consejo de seguridad donde participaron las autoridades y yo a ese consejo de seguridad tengo que decirle que entré preocupado por la situación, pero salí asustado, dado que las autoridades en nuestro municipio no han tomado las medidas pertinentes para salvaguardar la vida de las personas que quienes estamos actuando en este proceso electoral. Me parece que es preocupante, dado que en Yumbo se pasa de las amenazas a los hechos y esa es la intranquilidad que hoy se tiene. No tenemos esquema de seguridad que nos otorgue el Estado y por eso vemos con preocupación que ese ejercicio de la democracia, ese ejercicio proselitista, no se está llevando a cabo con garantías en nuestro municipio. Doctor, el mensaje para la comunidad internacional, usted como ciudadano yumbeño y como actor social político, ¿siente usted que Yumbo es un municipio inseguro? Yo siento que hace falta compromiso de las autoridades para con nuestro municipio, pienso que desde el consejo municipal se han desarrollado todas las actividades pertinentes para que existan los recursos necesarios y se actúe de manera mucho más eficaz en el tema de la seguridad. A mí me parece que es un trabajo articulado que debe hacer la administración municipal con los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Un municipio de solo 104 mil habitantes no merece que esté en esta situación. Doctor Ernesto Rodríguez, aprovechando también que usted está aquí presente el día de hoy con las cámaras del parche, ¿cómo le ha ido en el tema de las caminatas? ¿Cómo me lo ha recibido la gente en las diferentes comunidades donde ha llegado hasta el momento? Ha sido todo un éxito porque vengo consultándole a la comunidad acerca de las preocupaciones que se tienen, las necesidades que se tienen en todos los rincones de nuestro municipio. De allí estoy construyendo el documento llamado programa de gobierno. Lo estoy haciendo con las comunidades, no lo estoy haciendo solo como candidato ni con un equipo de personas de mi organización política. Ese programa de gobierno lo vengo construyendo con la comunidad de todos los rincones de mi municipio. Y la verdad que han sido todo un éxito porque han salido unas preocupaciones que ni yo me imaginaba que soy nativo aquí del municipio de Yumbo. Doctor, ¿qué actividades vienen próximamente desde el doctor Ernesto Rodríguez como candidato o precandidato a la alcaldía de Yumbo? Bueno, yo quiero notar que yo soy el candidato único del Partido Liberal. En los próximos días estaré renunciando a mi curul de concejal porque quiero dedicarme por completo a atender ese llamado que la comunidad y el Partido Liberal me ha hecho para que lo represente como su candidato único. Y posteriormente haré la inscripción ya ante la registraduría de mi candidatura. Serán dos fechas especiales dentro de ese cronograma de trabajo que tengo planteado. ¿Uno las puede soltar adelantándola? Bueno, tentativamente, 26 de julio renuncia y 27, 28 de julio inscripción de candidatura. Doctor, pues si nos invita y estaremos acompañándole con las cámaras del parche, se sabe que también hace parte de esta casa. Desde luego, no solamente a ustedes, a el parche y los medios de comunicación del municipio y de Colombia, también a toda la comunidad yumbeña la invito especialmente para que hagamos democracia, no más violencia a nuestro municipio, no más atentados contra ningún ciudadano. Los yumbeños merecemos tener un territorio en paz y llamado es a que hagamos la democracia de una forma libre y espontánea y que al final la comunidad escoja las mejores ideas que los puedan representar en los próximos cuatro años de gobierno. Es el doctor Ernesto Rodríguez Sánchez en el parche de televisión en esta alianza informativa con yumbovalle.com. Vamos a continuar desde el parque Belalcázar con más amigos que nos acompañan aquí desde el parque Belalcázar hoy en este operativo de seguridad.